¡Alobos! ¡Qué sorpresas te da vida! Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Y una vida que escribió Encontré un poco más frapo Fue mirarte y derrumbarme Te creí azul, te he olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz muy bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor Nunca lo vio ¡Qué dolor de mi vida! ¡Gracias! Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar toda el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo Con amor Quizás esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más En este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quítenme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo confuse No estarías hoy sufriendo y llorando Por aquel miel de amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Y vive feliz Y vive un lugar Por lo que perdí Después, después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Querida Por lo que quieras tú más bien Más ropa si yo me me jute Y ríe a mi soledad Ríe a mi soledad Que no me sienta nada por ti Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver a amar Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Dime cuando tú Me nace del corazón Si dejesme de mi vida Que no se diga si los ves Que no se diga si los ves Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace en el corazón Me nace en el corazón El corazón Me domina Yo estoy bien enamorado Quiero decirle mi cosa Si te vas un poquito Tiempo Sintiendo esto Por usted Por usted Quiero beber de su labio El agua de amor divina Tomarlo de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Decir que me quiere mucho Y que si amo lo que usted siente Me nace en el corazón Verde La de bus Ir a la de bus En primer lugar Recuerda Recuerda La de bus La de bus Gracias por ver el video.